La Cineteca Nacional nos abre una ventana a la cultura surcoreana. La popularidad surcoreana sigue expandiéndose por todo el mundo, no sólo con su música o los keydramas, sino con todo lo que engloba su cultura en general. En esta ocasión, y para celebrar el 40 aniversario de CAFA, se llevará a cabo en la Cineteca Nacional la Semana de Cine Coreano. CAFA es una entidad que pertenece a COFIC, que significa Korean Academy of Film Arts. Es una academia gubernamental que se dedica a la educación de cineastas, productores, los que dedica a preproducciones y los demás que dedicaría en futuro en la industria cinematográfica coreana en general. En años recientes, las películas coreanas gozan de gran popularidad y reconocimiento. Y estoy seguro que esto se debe también a los cambios económicos y sociales que Corea ha experimentado. Durante la semana, se proyectarán siete cortometrajes y siete largometrajes que abordarán la situación social en Corea, adicional a 14 cintas de CAFA como tierra patria del director Park Jae-bun. Tendremos actividades complementarias. Una conferencia de prensa, charla entre directoras de ambos países y un conversatorio entre una directora y la audiencia, así como una prensa especial, donde tendremos a todos nuestros debilitados especiales. ¿Veis? 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 La cartelera se encuentra en la página de la Cineteca Nacional o en las redes sociales del Centro Cultural Coreano. Para Noticias 22, Iliana Luna.